¿Qué es la ley de atracción? ¿Es esto de que traemos con un imán todo lo que nosotros queremos? Bueno, sí, pero se resume en todo lo que nosotros atraemos a través de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y también de la manera en cómo nosotros hablamos durante el día. La ley de atracción consiste en tres pasos, tres pasos, tres pasos simples, el cual el primero es pedir. Pedir consiste en hablar con el universo, hablarle sobre lo que queremos, sobre lo que deseamos obtener algún día. Yo creo que muchos nos sentimos identificados en este momento, porque más de algunos de nosotros nos imaginamos con ciertas cosas, con personas, con la pareja perfecta, con dinero, con esa felicidad que tanto deseamos. Finalmente en esta etapa se trata de pedir al universo lo que más deseamos. El siguiente paso es creer, y creer, ¿a qué me refiero? Es tener fe en que vas a lograr obtener lo que tú deseas, donde la duda o cualquier sentimiento negativo nos aleja de lo que más estamos deseando. ¿Sí te aleja? Sí, te aleja muchísimo. Se presenta con frases como, tú no eres capaz de lograr esto, esto no es para ti, esto es mucho para ti, donde aprovecha de reforzarte a ti mismo de que eres capaz de lograr lo que estás pidiéndole al universo y de que vas a obtenerlo. Y el tercer y último paso es recibir. Recibir todo lo que hemos deseado, y a veces no nos damos cuenta, ojo, a veces no nos damos cuenta de que ya tenemos en nuestras manos lo que ya hemos deseado. El acto de agradecer permitirá seguir atrayendo todo lo que tú deseas en tu vida. Te invito a ser cada vez más consciente de la ley de atracción en este imán que tenemos en nuestra vida y lograr atraer todo lo que nosotros deseamos.